Mi nombre es Eduardo Resénis Muñoz, soy del grupo de Sexto C, vivo en la comunidad del Ciervo, en el municipio de Sequiemontes. La fecha de hoy estamos a 23 de abril del 2020. Actualmente con todo esto de la cuarentena, la economía se ha afectado demasiado y por lo tanto también ha afectado a bastantes familias y una de ellas pues es la mía. La economía nos ha afectado pues principalmente económicamente ya que pues no podemos consumir los mismos productos que consumíamos antes. Ahora tenemos que consumir productos que cuestan menos para así tratar de ahorrar un poco y que nuestros sustentos vayan mejorando. Ya no vamos de compras todos los días, solo unos cuantos días a la semana. Compramos en las mismas tiendas, en los mismos lugares, pero ahora con un poco de dificultad ya que para poder entrar hay que hacer fila. No, en los lugares pues no dejan entrar a todas las personas juntas con la libertad que uno quisiera, sino que dejan entrar solo unas cuantas. Y por lo tanto pues se hace una fila, entonces compramos en los mismos lugares, pero con un poco más de dificultad. Gastamos, no gastamos igual que antes. Ahora creo que gastamos un poco más porque estando en nuestros hogares creo que es el mayor el gasto que se genera a que si estuviéramos en nuestras labores diarias. Por ejemplo en el trabajo, la escuela, cosas así. Entonces no gastamos igual que antes. Bueno, yo siento que podemos estar gastando un poco más debido a que estamos en el hogar. Ya no gastamos dinero en ciertas cosas. Por ejemplo en algunas cosas que nosotros quisiéramos darnos el gusto. No sé, productos que pues no satisfacen necesidades diarias como comida, cosas o servicios sustentables. Sino nada más para el gusto o de diversión en ese tipo de cosas. Ya no podemos gastar. Solo podemos gastar en lo sustentable como es la comida y algunas otras cosas. Afecta mucho a los comerciantes. Ya que pues estando todos en cuarentena pues la gente deja de visitar algunos lugares donde se genera el comercio. Por ejemplo en el centro de Tequisquiapan pues hay diversos locales donde venden comida, otros donde venden artesanías y cosas así. Que esos negocios pues están abiertos gracias a que la gente visitaba Tequisquiapan y pues se generaba el comercio. Y pues ahorita que la gente está en cuarentena pues los comerciantes no generan muchas ventas debido a que pues simplemente no hay gente quien compre sus productos. Este es lo que hacen. Entonces pues de esa manera la cuarentena afecta a los comerciantes. Sus ventas se vienen abajo. Este pues los hábitos de consumo de bienes y servicios han cambiado a que ahora solo ocupamos los necesarios. Como lo dije anteriormente no podemos gastar en cosas para darnos ciertos lujos o para solamente diversión. En esas cosas se han cambiado. Solo se consume lo que es para bien y servicio necesario. Si la actividad económica puede volver a la normalidad y esto sucederá cuando pues pase yo creo que todo esto de la cuarentena porque es lo principal que nos ha afectado. Y no sé exactamente cuándo pasará pero sí se puede recuperar todo esto de la economía, que la gente vuelva a sus labores diarias, trabajos, escuelas y así la economía pueda recuperarse. Solamente cuando pase todo esto de que estemos en cuarentena. Mi nombre es Eduardo Resenis Muñoz. Soy del grupo de Sexto C. Vivo en la comunidad del Ciervo en el municipio de Sequiel Montes. La fecha de hoy estamos a 23 de abril del 2020. Actualmente con todo esto de la cuarentena la economía se ha afectado demasiado. Y por lo tanto también ha afectado a bastantes familias. Y una de ellas pues es la mía. Nos ha afectado pues principalmente económicamente. Ya que pues no podemos consumir los mismos productos que consumíamos antes. Ahora tenemos que consumir productos que cuestan menos. Para así tratar de ahorrar un poco y que nuestros sustentos vayan mejorando. Ya no vamos de compras todos los días. Solo unos cuantos días a la semana. Compramos en las mismas tiendas, en los mismos lugares. Pero ahora con un poco de dificultad. Ya que para poder entrar hay que hacer fila. No, en los lugares pues no dejan entrar a todas las personas juntas con la libertad que uno quisiera. Sino que dejan entrar solo unas cuantas. Y por lo tanto pues se hace una fila. Entonces compramos en los mismos lugares. Pero con un poco más de dificultad. Gastamos, no gastamos igual que antes. Ahora creo que gastamos un poco más. Porque estando en nuestros hogares creo que es el mayor el gasto que se genera. A que si estuviéramos en nuestras labores diarias. Por ejemplo en el trabajo, la escuela, cosas así. Entonces no gastamos igual que antes. Entonces bueno yo siento que podemos estar gastando un poco más. Debido a que estamos en el hogar. Ya no gastamos dinero en ciertas cosas. Por ejemplo en algunas cosas que nosotros quisiéramos darnos el gusto. No sé, productos que pues no satisfacen necesidades diarias. Como comida, cosas o servicios sustentables. Si no nada más para el gusto o de diversión. En ese tipo de cosas ya no podemos gastar. Solo podemos gastar en lo sustentable. Como es la comida y algunas otras cosas. Afecta mucho a los comerciantes. Ya que pues estando todos en cuarentena. Pues la gente deja de visitar algunos lugares donde se genera el comercio. Por ejemplo en el centro de Tequisquiapan. Pues hay diversos locales donde venden comida. Otros donde venden artesanías y cosas así. Que esos negocios pues están abiertos. Gracias a que la gente visitaba Tequisquiapan. Y pues se generaba el comercio. Y pues ahorita que la gente está en cuarentena. Pues no, los comerciantes no generan muchas ventas. Debido a que pues simplemente no hay gente. Quien compre sus productos. Este lo que hacen. Entonces pues de esa manera la cuarentena afecta a los comerciantes. Sus ventas se vienen abajo. Este pues los hábitos de consumo de bienes y servicios han cambiado. A que ahora solo ocupamos los necesarios. Como lo dije anteriormente. Que no podemos gastar en cosas para darnos ciertos lujos. O para solamente diversión. En esas cosas han cambiado. Solo se consume lo que es para bien y servicio necesario. Si la actividad económica puede volver a la normalidad. Y esto sucederá cuando pues pase yo creo que todo esto de la cuarentena. Porque es lo principal que nos ha afectado. Y no sé exactamente una cuándo pasará. Pero sí se puede recuperar todo esto de la economía. Que la gente vuelva a sus labores diarias, trabajos, escuelas. Y así la economía pueda recuperarse. Solamente cuando pase todo esto de que estemos en cuarentena. Hola, mi nombre es Leslie Marisela Ramírez Beltrán. Soy del Grupo Sexto C. Actualmente vivo en la ampliación Adolfo López Mateos. Y hoy estoy grabando este audio el día 23 de abril del 2020. Explica cómo has observado que ha cambiado la actividad económica en tu hogar durante la presente cuarentena. Bueno, actualmente mi papá sigue yendo a trabajar. Mis hermanos han estado haciendo home office. Por lo cual aún recibimos ingresos por mantenernos. Y pues aún no estamos tan afectados por la cuarentena como otras familias. Se consumen los mismos productos. Sí, pero en diferente cantidad. Algunos en mayor cantidad. Otros en menor cantidad. Se va de compras todos los días. Sí, por los ingredientes necesarios para hacer de comer. O alguna otra cosa que necesitemos. Se compran en los mismos lugares. No porque algunos lugares ya están cerrados. O algunos otros cierran antes. Igualmente vamos a lugares donde los productos que nosotros necesitemos estén más económicos. Se gasta igual que antes de la cuarentena. No, algunos gastos se han incrementado. Otros se han reducido. Por ejemplo, ahorita que yo ya no voy a la escuela. Mis papás ya no gastan en mí. Pero ahora como mis hermanos y yo estamos aquí todo el día. Pues unos gastos se han incrementado. Por ejemplo, la luz, el agua, el gas, los alimentos. ¿Tú gastas igual que antes de la cuarentena? No. Mis gastos se han reducido. Por lo mismo de que en algunos casos ya no gasto. Igualmente ahorita estoy ahorrando. Para cualquier situación que se vaya a presentar. Aportar algo a la casa. ¿En que ya no gastas dinero? Pues en la escuela era donde más gastaba dinero. Tanto para los materiales, pasajes, etc. Igualmente cuando salía a cualquier lugar. Por ejemplo, a una cafetería. O a la plaza. Así gastaba. Entonces ahorita que esos lugares están cerrados. Pues ya no he gastado en eso. ¿Cómo crees que la cuarentena afecta en la economía de los comerciantes? Pues sí les ha afectado porque algunos era su única actividad de ingresos. Y no tenían un fondo de ahorro. Y vivían pues de las ventas. Por el turismo o por los compradores de la comodidad. Pero como todas esas actividades ahorita están suspendidas. Pues tienen que buscar alternativas urgentes. Para tener para los gastos, comida, etc. De su hogar o de ellos mismos. ¿Qué hábitos de consumo de bienes y servicios han cambiado? Bueno pues aquí en mi casa los servicios de agua y luz se han incrementado. Por lo mismo que como estamos aquí todo el día. O los bienes. Se consume más lo que se rinda para ahorrar un poco. ¿Crees que la actividad económica volverá a la normalidad? ¿Y cuándo sucederá esto? Sí, sí. Todos nos apoyamos una vez termina la cuarentena. Dentro de medio año por lo menos. Porque primero se tienen que recuperar los ingresos de varios desampliados. Para que esos tengan con qué aportar en el hogar. Y un comentario relacionado con esos temas que quiero añadir. Es que pues muchos no sabíamos que desde el año pasado se venía percibiendo. Que la economía iba bajando por diversas situaciones tomadas por los gobernantes. Y ahora esa pandemia ha desencadenado una posible recesión económica en el país. Donde lo más grave o posible a temer son sus consecuencias. Como las masas de desempleo, bajas en salarios, que varios negocios cierren, etc. Es por eso que muchas empresas están tomando medidas para que la cuarentena se termine lo más pronto posible. O que no desencadene algo mayor. Igualmente para cuando esta cuarentena se recupere. Las empresas también se pueden recuperar lo más antes posible. Y no se afecten tanto en sus gastos, ventas, etc. Y una de las medidas para tomar la cuarentena es y recuperarnos parcialmente la economía de nuestro país. Es que primero los ingresos en el hogar se tienen que recuperar parcial o totalmente. Ya que si no, pues no tenemos con qué invertir tanto al país. Entonces primero tenemos que recuperarnos nosotros como familia. Y ahora sí después pensar en los demás negocios. Una de estas medidas para que una vez que nuestro hogar se haya recuperado es apoyar principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Ya que estas son las que más necesitan porque durante la cuarentena pues muchas tuvieron que cerrar. Apoyar a las empresas mexicanas que apoyaron a los afectados por el coronavirus, a sus empleados, al sector de salud, etc. Fomentar un mercado libre donde el gobierno no se adueñe de los sectores por ser el mayor proveedor. Ya que muchos sectores al perder al gobierno como proveedor pues han entrado en crisis. Y ahora con esta pandemia pues han tomado medidas muy extremas. Y no olvidar que todos somos parte de la economía. Por lo tanto todos podemos aportar algo a la economía una vez terminada esta. Para así recuperarnos principalmente primero pues a nosotros, a nuestro hogar. Y ya después ahora sí recuperarnos totalmente en el país. 23 de abril del 2020. Mi nombre es Citlalia Nayir Reyes Ventura del Grupo Sexto C. Soy de la colonia de El Cierro Ezequiel Montes Querétaro. Y daré una opinión a mi criterio de cómo han cambiado algunas situaciones a causa de la cuarentena que estamos viviendo. Tras la actual situación de contingencia en México, se nos ha aplicado un estado de cuarentena para prevenir más contagios por coronavirus. Pero esta situación ha afectado la actividad económica en el país. De igual manera se hace notable en mi hogar. Pues se nota una disminución en el trabajo. Y por consecuente una disminución en los ingresos económicos en mi hogar. Por lo que hubo que hacer recortes en los gastos habituales. Ya no se consumen la misma cantidad de productos. Y mucho menos se va de compras todos los días. Algunos establecimientos cerca de mi hogar han cerrado. Por lo que ahora ya no se compra donde antes lo hacíamos. Los gastos han tenido que disminuir. Pues ya no hay la misma cantidad de ingresos que antes. En lo personal, mi familia y yo tratamos de no gastar en cosas innecesarias como comidas chatarras, salidas innecesarias, etc. Y con esto, los trabajos e ingresos de aquellas personas que ofrecen sus bienes y servicios han disminuido. Pues ahora todos estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades desde casa. Y haciendo nosotros mismos lo que está en nuestras posibilidades. Creo que muchos han tenido que cerrar sus negocios por obligación. Y quizá esta era la única fuente de ingresos que tenían. Y en especial los comerciantes ambulantes. Pues ellos viven al día. Creo que después de pasar esta situación, la actividad económica no se reactivará enseguida. Sino que tardará un tiempo en volver a hacer lo que era. Quizá unos meses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Reséndiz Vázquez. Soy del grupo Sexto C. La fecha del día de hoy es 23 de abril de 2020. La verdad, aquí en mi familia, lo que es la economía se ve un poco complicada. Debido a que el trabajo ya no hay trabajo para que se pueda sostener la familia. Necesita uno que estar buscando diferentes lugares de donde conseguir dinero. O lugares de donde poder trabajar para sostener o mantener a la familia. Se limita uno tanto de gastar dinero para comida o algo así. Porque tiene uno que medir el dinero para que pueda tener para casi todos los días. Algo que comer. Y se ha mirado mucho ese cambio. La verdad, muy gran diferencia de que se tiene que uno limitar de cosas para poder sostenerse durante toda esta cuarentena. ¿Se consumen los mismos productos? No, la verdad no se consumen los mismos productos. Ahora solo se consumen lo que puede haber en las tienditas cercanas o lo que tienen en el hogar. Cosas que sean un poco económicas para que no se vaya mucho la economía. Que no se gaste tanto dinero para poder mantener toda la cuarentena. Se consumen lo que es lo más económico o lo que se alcance o lo que hay en las tiendas. Por ejemplo, sería lo que es el frijol, el arroz, huevo, cosas así. Y jamón, cosas así que uno pueda comer que tenga al alcance. ¿Se va de compras todos los días? No. No de hecho ni antes de que estuviera esta cuarentena se iba de compras. Pues como tenemos tienda ahí a un lado, pues ahí se compraban los productos. Pero para tener un mejor mandado o mejores productos, cada fin de semana asistíamos aquí a la comunidad de TX con la familia para que pudiéramos surtir bien el mandado de la semana. Eso era lo que se hacía, ir al fin de semana de compras por los alimentos. Y por otra cosa, pues la verdad no, ropa, cosas así, tenis, no, la verdad no, todavía no hemos salido y no creo que salgamos. ¿Se compran los mismos lugares? Pues de hecho todo el tiempo compramos en el mismo lugar que es una tiendita que está a un lado o aquí carnicerías o que hay aquí o así cositas aquí que hay aquí. Aquí, aquí en mi comunidad, pues no se sale mucho de aquí de casa. Solamente como dije anteriormente, se sale a cada fin de semana a que el mandado pues le pudiéramos surtir más. Pero no, en realidad todo el tiempo compramos aquí en la misma comunidad, de aquí en La Fuente. ¿Se gasta igual que antes en la cuarentena? La verdad no, se gasta mucho menos. Si antes también uno se limitaba de cosas para poder sostenerse, ahora se tiene que limitar mucho más para que no pueda, para que se pueda sostener durante toda esta cuarentena o durante el largo plazo que pueda durar todo esto. Se gasta mucho menos, ahora se busca lo más económico para poder, para poder, se puede decir que sobrevivir esta cuarentena. ¿En qué ya no gaste dinero? La verdad ya no se gasta el dinero en cosas que sería, por decir, lujitos que podría comprar, no sé, pues cosas que son lujos, no sé, chuchuería, botana, cosas así. Ya no se pueden comprar porque necesita uno, uno necesita, este, limitarse, como ya había dicho, el dinero para poder sostener bien la familia durante esta cuarentena. Ya no se compran cosas así como lujos o antojos. ¿Cómo crees que la cuarentena afecta la economía de los comerciantes? Pues la verdad yo creo que va a afectar demasiado ya que, no sé, no va a haber mucha gente quien compre, o sea que sus productos de ellos van a estar ahí. Pero ya puede ser que caduquen, que ya venzan los productos y necesiten que comprar más. Pero como no va a haber gente que compre, no hay dinero para, para surtir otra vez lo que es, pues de lo que, lo que comercializan, pues la verdad yo creo que les afecta demasiado. Les afecta mucho y, pues sí, sería algo complicado. ¿Crees que la actividad económica volverá a la normalidad? ¿Y cuándo? Yo creo que sí, volverá a la normalidad después de que pase o suceda todo esto, todas estas cosas que están pasando. Yo creo que dentro de unos meses, cuando ya den aviso o ya den permiso de salir, que ya todo siga mejor como antes. Pero yo creo que en unos meses, no creo que duren más de un año, yo creo que por lo menos cinco meses, unos dos meses ahorita. Con lo que llevamos ya unos seis, siete meses, cinco más o menos. Pero la verdad, sí, regresaría a la normalidad y todo sería igual. La economía volvería a ser la misma, todos volverían a tener el mismo, el mismo nivel económico. Solo que, pues, al principio se vería un poco afectado por lo que no había trabajo ni nada. Pero ya trabajando y empeñándose duro en la economía, yo creo que sería sustentable o sería igual que antes. Y, pues, esto sería todo. Estas son mis preguntas. Mi nombre, pues, otra vez, lo vuelvo a repetir. Es Fernando Resendiz Vázquez. Soy de Sexto C, mi comunidad es La Fuente de Quisquiapan, Querétaro. Y el día de hoy es la fecha de 23 de abril de 2020. Gracias. Al 23 de abril del 2020. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat González Pérez. Curso el sexto semestre en el Grupo C. Este, vivo en la ampliación Santa Fe. Y, bueno, este, el día de hoy vamos a hablar acerca de la actividad económica durante la cuarentena. Este, lo que tenemos que saber es que vivimos en un mundo, este, de causa y efecto. Lo que pasa en una zona del planeta termina impactando de una u otra manera a las demás. Y la aparición del coronavirus en China puso alerta a todas las naciones del mundo. Aunque se dice que China ha logrado, este, detener, este, esta, esta pandemia dentro de ese mismo país. La realidad es de que los brotes han llegado a los demás países, este, haciendo que genere incertidumbre en los mercados financieros de los demás países. Una de las cosas que también tenemos que saber es de que China es uno, es un representante que, ahora sí que, es el principal exportador del mundo. En otras palabras, que la cuarentena del coronavirus impacta en el consumo de materias primas, la producción a bajo costo y el traslado de personas, entre otras cosas. Este, uno de los puntos vulnerables lo representa el sector petrolero. Pues, en México, este, se informó que el valor de la mezcla retrocedió 8.18% al venderse en 44.21 dólares por barril. Lo que representa aproximadamente 3.94 dólares por debajo de lo registrado. Aunque aún es demasiado pronto para presidir el impacto real que genera el virus, los energéticos son vulnerables por el momento. A escala en México, el impacto del petróleo significa menos ingresos para el gobierno y la disminución de la producción podría significar un mayor costo de productos y servicios. Por otro lado, a favor de México, la presencia del coronavirus puede favorecerse la compra de insumos y materia prima por parte de Estados Unidos. Tampoco es completamente viable, pero incluso podría convenirles optar por utilizar mano de obra mexicana, que es más barata. Y esto también se reflejaría en menos costos de transporte debido a la cercanía. El segundo punto vulnerable ante las amenazas de este brote es el sector turístico. El sector de viajes y turismo genera aproximadamente el 10% del PIB mundial y 319 millones de empleos. Simplemente en México, en 2019, más de 171 mil turistas chinos visitaron el país y antes de la propagación del coronavirus, las proyecciones para el 2022 eran de un alza a cerca del 22%. Sin embargo, el sector turístico ha caído 15%, el flujo de turistas ha disminuido y los vuelos directos ya se cancelaron hasta nuevo aviso. Y es por esta razón que las acciones de las empresas dedicadas al turismo están cayendo en la bolsa. A nivel personal y a nivel de nuestro bolsillo, todo lo anterior significa más impuestos, productos y servicios más caros, menos ingresos, lo que impactará directamente en cierto momento. Los efectos del coronavirus en México aún no son claros, pero podemos buscar las mejores ventanas de oportunidad para intentar que la economía se mantenga en un punto estable, al menos en nuestros negocios. Podemos vernos afectados de algunas maneras, pero es mejor estar formados y mantener el orden que sumarnos al caos. Ahora, nos hace acerca de las preguntas. Dice, ¿cómo has observado que ha cambiado la actividad económica en tu hogar durante la presente cuarentena? Como estamos viendo, creo que la cuarentena afecta, afectando ahora sí que es una cadena, y cuando afecta al petróleo, afecta a los negocios, cuando afecta literalmente a un país para que vaya bajando el precio del petróleo, eso quiere decir que va a ir aumentando el precio de los bienes y servicios del país. Entonces, creo que en mi caso he observado que la economía de mi hogar ha disminuido, ya que en nuestros trabajos ha disminuido las horas de trabajo y el sueldo, y al mismo tiempo creo que han subido de precio las cosas de la canasta básica, y que los servicios al igual han aumentado un poco más de lo que solíamos pagar. ¿Se consumen los mismos productos? No. Creo que ahorita se pone como prioridad más la alimentación, todo lo de la higiene personal y todo eso, entonces creo que no se consumen los mismos productos que antes. ¿Se va de compras todos los días? No, ya que, bueno, creo que ese es un asunto serio del cual debemos de tener conciencia, y al igual solamente salir cuando sea necesario para no hacer aglomeraciones de gente, así que tomar las medidas que deben de ser, y si es necesario salir solamente una vez a la semana a hacer las compras. Y si se compra en los mismos lugares, creo que por lo mismo de la contingencia, solamente compramos en el supermercado que nos quede más cerca, y donde hayamos visto que siguen los mismos precios de lo que vamos a comprar o de la canasta básica. ¿Se gasta lo mismo que antes en la cuarentena? Se podría decir que no, ya que por lo mismo de verdad que se cancelan las clases, no tenemos los mismos gastos, y por otra parte diría que sí, ya que han aumentado el precio de algunas cosas que se necesitan en el hogar. La siguiente dice, ¿Tú gastas lo mismo que antes en la cuarentena? Se podría decir que no, ya que pues no salgo a comprar otra cosa que no sea necesario, más que las cosas que sean como alimentación, higiene y todo eso. Y la siguiente, ¿en qué ya no gastas dinero? Bueno, pues en cosas, en ropa, artículos innecesarios, se puede decir que en transporte, porque bueno, ahorita ya no salimos mucho. ¿Cómo crees que la cuarentena afecta en la economía de los comerciantes? Pues ya como lo mencionábamos al principio, creo que aumenta dependiendo el nivel que vaya disminuyendo, ahora sí que el petróleo y que todo, creo que es a base de eso, porque pues, y lo que hablaba acerca de lo del turismo, ya que somos un pueblo mágico, creo que hay más negocios acerca de turismo, y hay mucho negocio a base de eso, entonces creo que ha disminuido bastante, creo que sí es algo preocupante, y creo que es mejor consumir lo local y apoyar a la gente que es local de aquí de Texquiapa. ¿Qué hábitos de consumo de bienes y servicios han cambiado? Pues literalmente creo que hagan de bienes, pues obviamente, creo que no ha sido lo mismo, porque no estamos comprando más que lo necesario, que es comida y cosas para, 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 ahora sí que cosas que necesitamos y no más de gastar el dinero, al igual que los servicios, han cambiado bastante, ya que, se podría decir, que los hábitos de comprar algo que no necesitamos, o algo que realmente no aporta o no nos va a servir, han cambiado con esto de la cuarentena. Y la última, ¿crees que la actividad económica volverá a la normalidad? ¿Y cuándo se será? Creo que la actividad económica, esto depende mucho de los mexicanos, como cada quien de los diferentes países, creo que ya después de que termine la contingencia, que termine esta pandemia, se podrán, este, levantar las economías de los diferentes países. Ahora sí que vamos a tener una baja en la bolsa, pero literalmente como la gente de México se caracteriza por trabajar mucho, y echarle ganas, y salir adelante como sea, este, creo que después de la tercera fase, y cuando veamos la disminución de casos, y de coronavirus, y que la mayoría de la gente tome conciencia, que tal vez no sean todos, pero sea quien sea, de los pocos que hagamos caso, este, podríamos, este, llegar a la normalidad en la economía, al igual que al buscar, este, nuevas, nuevas opciones, para, para normalizar nuestra economía en nuestros lugares, y pues sería todo. Mi nombre, Viviana Gutiérrez González, sexto C, en la comunidad de Fuentesuelas de Quisquepan, Querétaro, fecha 23 de abril del 2020, mi observación, la economía se ha reducido, ya que en los trabajos, donde se encuentren algunos de mis familiares, los han descansado dichas empresas, ya que por lo mismo, a estas mismas, sus inversionistas, han tomado ciertas precauciones, a lo cual implica cerrar por algún tiempo, ya sea fábricas, negocios, asociaciones, entre otras, a lo cual los obreros o trabajadores, donde abundan más, están aún más expuestos, a tomar un descanso, por la dichosa cuarentena, también se ha disminuido su salario, a esto se debe tener más en cuenta, el dinero que ingresa a la casa, y en qué productos debemos consumir menos, para tener un equilibrio económico, ¿se va de compras todos los días? No, se procura no salir, solo si es muy necesario, se compran en los mismos lugares, se trata de consumir, en las tiendas más cercanas, se gasta igual que antes, en la cuarentena, no, el dinero se procura gastar menos, porque no se sabe, hasta qué día, se terminará esto, ¿tú gastas lo mismo, en la cuarentena? No, ¿en qué ya no gastas dinero? En frituras, o cosas innecesarias, ¿cómo crees que afecte, la economía, en los comerciantes? Indudablemente, en gran porcentaje, ya que estos días, han disminuido, con mucha rapidez, sus ganancias, ya que en muchas localidades, o comunidades, han disminuido, o han prohibido, que se coloquen los, tianguis, que se dicen, y por esto mismo, han disminuido, muy rápidamente. ¿Qué hábitos de consumo de bienes, y servicios han cambiado? Consumirlo más económico, no tener bienes, o servicios, que no sean indispensables. ¿Crees que la actividad económica, volverá a la normalidad, y cuando sucederá? Considero que se retomará su camino, cuando concluya esto, o ya de veras, cuando nos la veamos todos, en una forma progresiva. De igual forma, creo que con un arduo trabajo, nos estabilizaremos, en donde nos encontramos, antes de todo esto. Mi nombre es Lisbeth Reséndiz Jiménez, Colonia Santillante, Quisquiapan, Querétaro, fecha 23 de abril de 2020, época de la cuarentena. Pregunta 1. ¿Cómo has observado, que ha cambiado, la actividad económica, de tu hogar, durante la presente cuarentena? ¿Se consumen los mismos, productos? No, pues no, no se consumen los mismos productos, no, pues obviamente no, porque ya las tiendas están cerradas. Ha sido un cambio muy drástico, en la economía de mi familia, porque algunas veces trabajan, otras veces no, y hace falta dinero, para poder consumir cosas, y pues, pues he afectado mucho, la economía en mi casa. Mi hermana se quedó sin trabajo, porque la descansaron, y pues yo también tengo trabajo. Pregunta 2. ¿Se van de compras todos los días? Pues no, porque no tenemos dinero. Pregunta 3. ¿Se compran los mismos lugares? No, ahora tengo que comprar en la tiendita de la esquina, porque no puedo ir a ahorrar, porque tengo que hacer una filononona, como de cinco días, para que me toque. Pregunta 4. ¿Se gasta igual que antes de la cuarentena? Pues sí, hasta más, gasto mucho más dinero, porque cada rato quiero ir a comprarme una marbuchana o algo, y pues por eso se gasta más dinero que en la cuarentena, y eso es malo, porque no tenemos dinero para comprar. Pregunta 5. ¿En qué ya no gastas dinero? Pues en las cooperaciones que nos pedía cada semana la jefa de grupo, en la comida, en mi maquillaje que compraba siempre cuando salía de la escuela, en el pasaje de los camiones, y en la cooperación que nos pedía el profe de contabilidad para los trabajos. Pregunta 6. ¿Cómo crees que la cuarentena afecta en la economía de los comerciantes? Pues afecta mucho porque ya tienen que cerrar sus negocios, y ya no tienen de qué vivir, les hace falta dinero, y pues como vendían cosas de eso, se mantenía su economía de su familia. Pregunta 7. ¿Qué hábitos de consumo de bienes y servicios han cambiado? Pues muchos hábitos, porque o sea, ya hasta tenemos miedo de ir a apagar la luz, porque tenemos miedo de que nos llenen de coronavirus, hay entequis, porque dicen que ya hay, y pues ya han cambiado, porque pues ya reducimos como que el consumo, y pues ya estamos encerrados en nuestra casa. Pregunta 8. ¿Contestas si crees que la actividad económica volverá a la normalidad, y cuándo sucederá eso? Pues no sé, a lo mejor depende de lo que diga AMLO, porque, porque se creen que ando sin chamba, y cuando, bueno, pero bueno, a lo mejor sí, va a regresar a la normalidad, porque cuando todos podamos salir de casa, pues, pues, ¿cómo le explico? Pues ya todos van a volver a comprar, ir a las tiendas y todo, pues supuestamente va a regresar a la normalidad, no más que con medidas más drásticas, y todo eso. Y sucederá cuando, pues, ¿quién sabe cuándo? Porque cada rato cambian las fechas, decían que el 20 de abril, ahora que ya no, que el mayo, y ahora que ya no, que hasta julio, ya ni se sabe. Ahora, ¿qué comentario tengo sobre esta cuarentena? Que ya me quiero ir a la escuela, porque extraño a mis compañeros, ya me aburrí aquí en mi casa. Eso es todo. Jueves 23 de abril, mi nombre es María Guadalupe Salinas García, del Grupo Sexto C, vivo en el barrio de San Juan. ¿Cómo he observado que cambió la actividad económica? Pues tanto en mi hogar, como en la comunidad, ha habido muchos cambios, los comercios se han cerrado, y los empleos se han cancelado. Ya no se consumen los mismos productos que antes. Ahora, más que nada, debemos aprender a ahorrar. En mi hogar, solamente compramos en las tiendas locales, ya que no salimos fuera. Igualmente, ya no se gasta como antes de la cuarentena, ya que, por ejemplo, en mi hogar, por ahora solamente está trabajando una sola persona, y se tendría que administrar los bienes. Creo que la cuarentena afecta mucho la economía de las familias, como de los comerciantes y del país, ya que por el momento, están pausados los movimientos económicos. Creo que la actividad económica del país va a volver a la normalidad, pero después de un cierto tiempo, hasta que todo se normalice, y las personas vuelvan a su empleo, y además que continúe el comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!